Argentina, la riqueza se genera trabajando, produciendo, vendiendo y ampliando mercados. Nosotros vamos a hacer del Mercosur lo que el Mercosur es. Nuestro espacio común es donde vamos a enfrentar a la globalización. La globalización tiene sentido si la industria argentina se potencia. Y nosotros vamos a abrir los mercados, todo lo que sirva, para que nuestra industria sea más fuerte. La verdad que es enriquecedor ver que el Estado está nuevamente activo, con políticas activas, acompañando el desarrollo productivo, en definitiva acompañando a los trabajadores y al pueblo. Creo que este desarrollo del plan estratégico 2030 en el sector automotriz es muy importante para todo el Corredor Norte. Nosotros tenemos dos empresas automotrices, Zárate también tiene empresas, Cobar también. Y me parece importante nuestra participación y apoyo a esta iniciativa, que lo que tiende es a brindar un marco de protección a la industria. Zárate y Cobar estamos prácticamente hermanados, que nos une la misma ruta, el mismo río, la misma sociedad. También de la experiencia de un intendente como Cáfaro, que nos guía, nos ilumina, y que nos permite también ver cómo se va diseñando una ciudad. Eso es lo que tiene Zárate como característica. Defender con su propio cuerpo a los trabajadores cuando se cerraron fábricas hace poco tiempo, o estar aquí presentes para ver hacia dónde evolucionan las políticas productivas de la Nación y la provincia y ser nosotros los artífices de la concreción de esta demanda local. Queremos que en la mesa estén los que invierten, los que producen, los que trabajan y los que consumen. Que el Estado Nacional también traccione esta posibilidad de poder sostener definitivamente y con una política de Estado lo que tan importante es para nuestro país como la industria automotriz. Es muy importante para la clase trabajadora que se den estos ámbitos los acuerdos y que todos los sectores apoyemos todas las medidas que sean necesarias para levantar esta industria automotriz. En Zárate pudimos apalear la situación gracias al municipio, salimos a la calle, los gremios estuvimos en la rotonda, la lucha de los trabajadores, el intendente estuvo en la rotonda, no pasó a ningún otro lado. Creo que es el camino que hay que recorrer para que vuelva a haber empleo en Argentina, empleo calidad y poder cubrir esa necesidad que nos dejó este gobierno que se fue, que fue devastador para los trabajadores.